Oh buscador de la verdad, si deseas que Dios abra tus ojos, debes suplicarle, orar, hablar con él a medianoche. Oh mi Dios, oh Señor, he vuelto mi rostro hacia tu reino de unidad y estoy sumergido en el océano de tu misericordia. Oh Señor, elimina mi visión mediante la contemplación de tus luces en esta noche oscura y hazme feliz con el vino de tu amor en esta época maravillosa. Oh Señor, hazme oír tu llamada y abre ante mi rostro las puertas de tu cielo para que pueda ver la luz de tu gloria y ser atraído hacia tu belleza. Verdad, verdaderamente tú eres el donador, el generoso, el compasivo, el perdonador. Bueno, hoy entra el Zenón. Lo que quiero es coger y la música, la música no sé yo si hacer esta o hacer otra. ¿La conoces? O la otra, la que pusiste el otro día. ¿La del Oscar? Sí, pon esa. Buah, salimos la otra. La forma más curiosa del mundo porque yo es verdad que los directos en Facebook nunca lo hacía. A lo mejor así con los niños, dos segundos, pero tampoco era. Entonces un día se me ocurrió entrar con mi piano o entrar con la guitarra. Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, vi que se conectaba mucha gente. Y la gente me decía, oye, esta canción es tuya, ¿verdad? Cántalola un poquito. Y yo la cantaba sin saber cantar. Todo por puro aburrimiento. Entonces yo cogí y eso era un día, otro día. Y hasta que al cuarto o quinto día pues entró la figura de José de Mode. José de Mode, muy buen amigo mío y especial para mí. Y total, que hacíamos una noche, otra noche de broma. Hasta que nos dio el punto de intentar coger y buscar por todos los tanatorios de Córdoba a Robert Bodega. Robert Bodega es una persona que hizo un monólogo sobre los gitanos. Y nos dejó fatal, nos dejó por los suelos a todos. Y entonces pues nos dio el punto de coger y llamar a todos los tanatorios de España por la noche. Muy buena. Robert Bodega está de cuerpo presente. ¡Vámonos al terror! Hola, ¿me escucha? Hola. Hola. ¿Usted me escucha a mí, usted? ¿Usted me escucha a mí? Sí, yo lo escucho, sí. ¿Qué pasaba antes? Entonces pues nos reíamos muchísimo. La verdad es que decíamos muchas palabras feas, palabras muy, muy, muy feas. Pero bueno. Y de golpe a borrazo pues no sé qué pasa, que todo da un giro. Todo da un giro. Yo conocí a Dios de hace ya mucho tiempo. Yo estaba en los caminos de Dios de hace mucho tiempo. Pero yo veo que este giro que da las crónicas gitanas, que ahora ya se llama crónicas, pues no es normal. Digo, aquí está pasando algo. Procedemos de estar trabajando y durante 20 días no puede estar o algo así. Veo que se me rompe el disco duro de las cosas que yo disparaba desde el ordenador, que decían las palabras feas. Veo que ya no se hacen bromas. Veo que ya la gente que estaba antes ya se está yendo. Y todo esto pues Dios da una limpieza a su forma, a su gusto. Y ya está. Entonces pues se convierte en crónica. Mi vida da un giro porque, como yo siempre digo en el directo, estoy flotando. Vivo, vivo flotando. Vivo flotando. Flotando desde que me levanto hasta que me acuesto. Con mucha bendición en mi vida. Entonces, todo se convierte en crónica. Posiblemente haya gente que piense que esto no es de Dios. Pero, bueno, todo respetable. Pero para que la gente se dé un poquito más de cuenta, esas personas que piensan así, a mí me dieron una profecía hace 14 años. Hace 14 años me dieron una profecía. Dice el Señor, no te desanimes. Así que dice el Señor, te bendito. No te desanimes. No te arritas. Porque grandes luchas tembras. Más de las que estás teniendo. Dice el Señor, yo te he llamado. Desde el lugar donde tú te mueves, solamente dale testimonio. Y habla de mi nombre. Porque yo pongo... Trávate esto, doctor. Mi nombre. Porque yo pongo en tu mano la red. Para traer a tus amigos a mi presidencia. Me dieron una profecía. Y decía todo lo que iba a acontecer 14 años después. Es decir, lo que está aconteciendo ahora, me lo profetizaron a mí hace 14 años. Así que, eso fue espectacular. Sin darnos cuenta, hemos hecho una familia. Porque, por ejemplo, a lo que yo siempre nombro, que es Cisco Cortés. Para mí la crónica es una manera de acercarme un poquito más a Dios. De manera que, cuando escucho a los hermanos cantar alabanza, cuando escucho a la palabra, ya sea de una manera fácil, con las redes sociales, tranquilo en casa, escuchando, meditando. Y me está, otra vez, picando el gusanito este de leer la Biblia, buscar la palabra. Bien, pues, colaboro en temas como mejorar el sonido, como mejorar la imagen. Para mejorar siempre y poquito los medios que tenemos. Santi, el que se dedica a la promoción. Para mí el programa de crónicas, pues, es algo más que un simple directo en el Facebook, ¿no? Se ha convertido en un programa de bendición, donde la gente te envía mensajes. Te dicen que gracias a Crónicas, pues, han conocido a Dios o se han acercado más a Dios, ¿no? Es verdad que Wuito le da un toque especial a esto, porque, gracias a Dios, siempre, ¿no? Le da un toque especial porque no te se hace rutina. Estamos deseando que llegue las once y media para poder conectarnos y escuchar las alabanzas, escuchar la palabra de Dios. Mi trabajo aquí consiste en hacer la promoción, subir los carteles a Facebook para el invitado de esta noche o de esa semana que entres. Ponemos en contacto con Wuito y hablamos sobre el tema, ¿no? Yo quiero invitarte a que entres una noche al programa de crónicas. Será de bendición. En una sola palabra, crónicas, para mí, es maravilloso. Está también Arabay, que también da sus consejos. Mi primo Arabay de Bilbao. Hola a todos, soy Arabay Flamenco. Hoy quiero hablaros de crónicas, que lo dirige mi gran amigo Wuito Moreno Planto. Crónicas es un programa hecho mucho bien porque gente que no conoce a Dios, a través de estos directos, pues, ha llegado a sus corazones, a sus casas. Gente con todo tipo de problemas, gente que no puede ir a la iglesia por el trabajo, pues, puede disfrutar de estos programas donde hay palabra, de unción, donde hay alabanzas, donde puedes escuchar un consejo. Gracias a ese consejo, pues, puedes ir hacia adelante. Donde tienes amor, humildad y, sobre todo, a Dios, que está haciendo grandes cosas Wuito Moreno Planto, porque Dios lo que hace, lo hace bien. Y Dios está usando estos programas. Como he dicho, muchísima gente todavía no conoce a Dios. Y gracias a estos programas, se han acercado a Él. Deciros que esto se hace sin ánimo de lucro y detrás hay muchísimo trabajo. Más de lo que pensáis. Y de verdad, si no conoces Crónicas y no conoces a Dios, te invito a que veas este programa. Merece la pena. Para mí, Crónicas es especial. Que Dios os bendiga. Salud y libertad. Está Antón, Antón que se ha convertido en un cróniquero más. Y es una persona que siempre nos habla mucho de Dios y nos hace mucho, mucho, mucho bien. ¿Y qué opinas de las Crónicas? Pues, para mí, las Crónicas es Evangelio puro. Es la llave donde entramos a todas las casas. Es hacer llegar el Evangelio a gente que está enferma, que está postada en sus camas. A gente que no tiene la opción o no le dan la opción de poder entrar a alguna iglesia por diferentes circunstancias. Para mí, eso son las Crónicas. Y si pudiera definir lo que siento estando dentro del grupo, pues siento mucha felicidad. Para mí es una bendición haber conocido a Huito, haber conocido a Chisco, a Arabay. Haber conocido a tanta gente, ¿no? Tanta gente buena. Y, en resumen, lo que para mí son las Crónicas es una bendición. Y espero que esto sea para muchos años y que cada vez vayamos en un momento. Que Dios los bendiga mucho. Está César, César también. César, un primo mío de Sevilla, que también entra de vez en cuando y nos hace muchísimo bien. Y con él empezó todo. Bueno, el significado de Crónicas, yo creo que es un programa de mucha bendición, donde Dios se está moviendo tremendamente. Donde Dios está utilizando esta plataforma de redes sociales para llegar a las vidas, para bendecir a las vidas necesitadas. Donde personas que no conocían a Dios, han conocido a Dios por este medio. Donde personas, hijos pródigos, estaban apartados, están siendo reconciliados con el Señor. Y decir que Crónicas se ha vuelto en un programa de Dios 100%, donde Dios derrama cada noche de sus bendiciones. Y donde Dios está haciendo grandes milagros y sanidades en el nombre del Señor. Definir con una sola palabra crónica es una bendición. Aquí está Samuel. Samuel pues también entra de vez en cuando y él que me anima mucho. Samuel a mí me anima mucho a seguir para adelante. Me dice, Wuito, que está haciendo bien perfectamente. Que sigue para adelante. Bueno, en obediencia y en sometimiento, pues hago este vídeo para hablar de las buenas nuevas que se anuncian en el programa. Y del compromiso que Dios ha puesto en nuestros corazones de llevar adelante con una ilusión, con un proceder precioso, con nuestro patrón al mando, Wuito Moreno Plantón, con Sisco Cortés, con Arabay, con Santi, con mi persona, y con César. Que son una bendición. Nos conocemos, somos cada uno de una punta de España. Pero nos conocemos y nos llevamos como hermanos en Cristo. Como una unidad preciosa que Dios nos ha permitido crear. Y nada a contar que el programa es una bendición, que tenemos la ilusión preciosa por hacer los programas, por crear nuevas cosas, donde se vea bien. Tenemos una carga terrible y preciosa que solo genera solo el Espíritu Santo. Desde el inicio de crónicas, todo ahí de hacia adelante, se están cerrando todas las juntas que hubiera abiertas, se está creando un nuevo proceder, se está dando lugar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en el centro de las cosas, todas las cosas tienen que salir bien. Y nada más, querer decir que es una bendición, que esperamos que esto siga haciéndose más grande y más grande, y que siempre, 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 la gloria se la lleve el Señor. Sin más que deciros que el Señor os bendiga y adelante, y que disfruten de este maravilloso vídeo. Yo veo las crónicas como un medio importante para que la palabra de Dios llegue a todas las casas. Y quiero agradecer al hermano Huito Moreno por esta bendición que está haciendo con su programa. Y a todos los colaboradores, que siendo cada uno de un punto de España, estamos todos unidos juntos en un mismo sentido, que es repartir la palabra de Dios a cada corazón, para que todas las almas se salven y no se pierda ninguna. Y para mí las crónicas, resumiéndolo todo en uno, son un medio donde el Espíritu de Dios se está moviendo grandemente en predicadores y gente que canta alabanzas. Entonces, personas que no nos conocemos de nada y que cada uno somos de Bilbao, de Valencia, no nos conocemos y hemos formado una familia y nos queramos muchísimo. Entonces, te das cuenta de que Dios está ahí, de que Dios une a las personas que no se conozcan para trabajar para su obra. Y es muy gratificante, es muy gratificante cuando acaban las crónicas y después nos vemos entre todos y hablamos sobre el directo y opinamos todo y aconsejamos. Es una pasada, de verdad que sí, es una pasada trabajar con ellos. Señor, os bendiga mucho, soy vuestro hermano José Manuel Giles. Y nada, yo desde aquí también, pues, ¿qué te puedo decir, Huito? Que las crónicas están siendo un programa de mucha bendición, donde estás llegando a muchos hogares y a muchas familias. Así que, amigo mío, te animo a que sigas haciendo programas, como los que estás haciendo, porque están siendo de mucha bendición. Te animo a que sigas con las crónicas. Bendiciones. A los pocos días de entrar José Manuel Giles, entra también Angelito de Salamanca y veo que se meten otras 600 personas. Y entonces yo ahí ya empiezo a ponerme un poquito nervioso. No con miedo, pero nervioso, como diciendo, Huito, tienes una gran responsabilidad. Dios te está mandando a hacer algo con mucha responsabilidad. Entonces no puedo fallar. Y la verdad que es muy bonito, es gratificante, pero a la misma vez es una responsabilidad grande. Esto de las crónicas. Entonces, pues, ahí seguimos luchando. Seguimos luchando y vamos a seguir luchando hasta que Dios quiera. Que Dios os bendiga. ¿Qué son las crónicas o qué hay detrás de las crónicas? Pues bueno, yo creo que las crónicas son una locura del Señor. Una locura de amor por su pueblo, donde por medio de ese canal Dios está haciendo muchas obras que no vemos, pero hay testimonios grandiosos. Y esto está hecho para la persona que no tiene a nadie, que vive alejada de Dios. Aquel que por causa de su pecado no se puede acercar a una iglesia porque se siente culpable por su propia conciencia, o quizás no lo reciban. Pero de esta manera Dios se acerca. Porque creo que Cristo viene y que no se hace a la idea de perdernos a ninguno. Entonces, hay críticas, sí, a gente no le gusta, de acuerdo, pero mira, criticaban a Jesús y era el Salvador, entonces, a mayor crítica, mayor bendición. Me encantan las locuras del Señor. Dios os bendiga. Rafa, 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 ¿cuál te ha tenido para ti? Bueno, vamos a pintarle esto, ¿no? Tiene que falta el niño, espera un momento. Voy a pintarle el niño tú, ¿vale? ¿Vale, por favor? ¿Vale, cariño? El quechucho, ¿verdad? Sí, aquí. Aquí el quechucho, sí. Bueno, pues un momentillo, creo que ya le pongo el alfano, ya es un momentillo. Venga, genial. ¿Qué la ves a tu, cariño? Dios mío, gracias por los alimentos que nos dan a nuestra familia. Gracias por los apoyos y las gracias que les da a los niños, a los alumnos. Gracias por darme este alimento a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Muchísimas gracias por este alimento, por estos platos. Amén. 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 ¿Qué pienso de Crónica? Pues pienso que es una bendición que ha llegado a mi casa por mediación de mi güito. Que es una responsabilidad muy grande por todo lo que conlleva. Que es muy bonito que la bendición que nosotros recibimos pues es satisfactoria. También tiene su volado que no vemos porque, como sola, pasamos muchas horas solos sin tenerlo. Nunca come con su comida caliente. Se le pone el plato y desaparece. Atiende todo el día al teléfono. Gente que es para bien. Gente que no es para bien. Lo que pasa es que esas cosas, bueno, pues siempre se tapa, no se esconde, no se cuenta. Simplemente. Pero que tiene su trabajo. Que yo sé que tendrá su recompensa porque la estamos viendo y pues nada, estoy muy orgullosa y muy contenta. Es muy feliz. Un día, a medio día, pues estoy en casa y recibo un mensaje de Messenger del yerno del Pichi. Me dice, hola, soy el yerno del Mano Pichi y quisiera hablar contigo para que a veces puede, si mi suegro pudiera entrar ahí y digo, no puede ser. No puede ser que este hombre me esté diciendo esto. Gloria a Dios. Me decía nuestro hermano Huito el otro día, define en un minuto, minuto y medio lo que para ti es crónica. ¿Cómo tú lo ves? Simplemente deciros que creo que es un medio que Dios está utilizando en este tiempo porque hay gente que por perjuicios, por ambientes, por amistades, por conceptos, por barreras, incluso por propia vergüenza o por el que dirán, hay gente que no acude para escuchar el mensaje de la palabra. Sin embargo, por este medio de crónicas, por el Facebook, los terminales, los móviles, el Evangelio se ha introducido dentro de sus casas y en sus propios hogares. Entonces, por este medio están escuchando gente inconversa, empresarios, gente del mundo, gente perdida, gente que no tiene a Dios, gente que está en el mundo de los artistas e incluso todo el pueblo de Dios está siendo edificado. Nuestro hermano y los colaboradores están llamando a predicadores, a coros, a gente para que dé testimonios y este es el fin, creo que tiene crónicas. Que hablo con él, le pido el teléfono y con la que yo recuerdo que estaba llamándolo y la llamada estaba yo atacadísimo y con la que me coge el teléfono le digo, hermano Pichi, soy Huito de crónicas, quiero decirle que estoy muy nervioso, que estoy atacado ahora mismo al hablar con usted porque para mí usted es un hombre muy especial, entonces me encantaría que entrase en el directo y sus palabras fueron mira, estate tranquilo porque yo soy una persona muy normal, dice, en el púlpito soy un fenómeno, no hay quien pueda conmigo, todo de broma, ¿no? Y después, dice, y después cuando me bajo soy una persona, soy un tío exactamente igual que tú. Es que la gente conozca a Jesucristo, entonces desde aquí os animo a los hermanos, nuestro hermano Huito, sus colaboradores a que sigan con el programa y como le dije al hermano digo aquí, ¿qué es para mí crónicas? Pues simplemente deciros que es un medio que Dios está utilizando en este tiempo para alcanzar a las almas y llevarles el Evangelio y que las almas conozcan al Señor y sean salvas. Por lo cual, desde aquí os mando un abrazo a todos los de crónicas y por favor extender la noticia, comentarlo para que todo el mundo tenga la ocasión de recibir al Señor y de conocer a Jesucristo. Colaborando con todos los que estamos, colaborando como predicadores y coros y cantantes y deciros que nada, que es una dicha para nosotros y deciros que el Señor dijo una palabra que con esto finalizo, por sus frutos se conocerán las cosas y el resultado y el fruto de crónicas pues es de bendición, de frescura, de salvación y de presentar a Cristo a las vidas. Dios os bendiga a todos, un beso y un abrazo y que la paz de Dios esté con todos vosotros. Entonces pues me dio mucha alegría que me diera esa confianza y es verdad que siempre que entra en las crónicas pues deja su sello y deja su huella y verdaderamente Dios habla por medio de él porque cuando predica es una persona muy especial y es que te llena de Dios si o si, yo me quedo embelesado siempre, yo me quedo embelesado, yo apago siempre mi luz y me quedo embelesado mirándolo y como Dios habla por su boca, no es normal, lo del hermano piso no es normal. Pues para mí es un canal de mucha bendición, es un culto de puertas abiertas, yo hay muchas veces que cuando se acaba el vídeo me duermo con paz y mucho amor en mi corazón y es un culto que deja entrar al que él quiera porque hay muchos cultos que les cierra la puerta a muchos cristianos pero como tienen mucha paz y mucha armonía pues lo abren puertas abiertas para todos y yo le mando muchas bendiciones a todo el mundo que vea todo este vídeo que Dios os bendiga adiós y Si tú guardas mi palabra Y cumple mi mandamiento Si tu corazón me entrega Y me alaba con tu aliento Si tú sigues mi pisada Y andas por el camino recto Yo te hago esta promesa Y te juro que lo hago Yo a ti te abriré Fuente de agua viva en el desierto Están que de la etapa para cuando Porque tú eres el que me acompaña Siempre en el camino Y tú como ya quisiste Con el rey de mí Y en tu nombre seguir luchando En cuanto a mi y mi amor Sigo tus pasos Muy cerca de ti Hola, buenas noches, Obito Que Dios te bendiga mucho Apoyarte en este gran proyecto Que estás haciendo De Crónicas Cristianas Pienso que Dios está haciendo mucho bien Por medio de este canal Siga adelante Ánimo, un besico Y que Dios os bendiga a todos Dios os bendiga Para mí el programa de Crónicas Es una maravilla Y es una bendición Estoy siendo bendecido Por este programa A través de nuestro hermano Obito Que Dios lo bendiga muchísimo Desde aquí te mando un abrazo Y quiero animaros A que lo sigáis escuchando Porque es un programa De bendición Donde se está llevando El Evangelio Por medio de la red social Y si cada vez Conocemos a más hermanos Es una forma de conocer A salmistas Y a hermanos De cualquier punto de España Con sus alabanzas Con sus predicaciones Y con sus testimonios Os animo a que escuchéis Las Crónicas Marcos, te voy a un diminuto, ¿vale? Lleve un un rico Venga, venga No me tardes ¡Suscríbete al canal! Jesucristo 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 las gracias por todo y por escucharme en el nombre de Jesús ¿Qué? ¿Cómo lleva las canciones? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Las canciones cómo las lleva? ¿Bien? Ah, bien, sí Bueno, bueno, pues nada, aquí estamos Aquí estamos currando para las crónicas de esta noche Muy bien ¿Estáis bien, no? Sí Bueno, aquí estamos, hermanos El coro de Sevilla y el coro de la manada pequeña Y por medio de este vídeo queremos decir que el programa de crónicas hecho por Huito Moreno está siendo una bendición y que la palabra de Dios corra y sea glorificada Amén Y queremos decir en este vídeo que Dios bendiga el programa de crónicas Estaban en los dos, ¿no? Sí Siento en mi alma Una alegría que no es de este mundo Siento en mi sangre Una ternura que nunca he sentido Una ganas de acariciar el aire y de vivir por ti Tú, Rey de Reyes, a quien debo toda mi alegría Quiero decirte que no he encontrado a nadie en mi vida Que ponga en mis ojos tanta alegría Y soy feliz por ti Y eres calor en el invierno Agua cuando yo tengo sed Y en una oscura madrugada Y en una oscura madrugada Y eres calor en el invierno Agua cuando yo tengo sed Y en una oscura madrugada Y eres luz Jesús De Nazaret ¿Dónde va ahora el papá? El tipo Málaga ¿Dónde va a trabajar allí? ¿Dónde está el bajar? ¿Lo vas a echar menos? Sí ¿Sí? ¿Lo has peinado en la final, no? Hay que ver Bueno, pues ya estamos aquí Vamos a hacer dos de tu tía Y te queda allí ¿Tú se me ha echado de menos, no? Sí ¿Sí? ¿Tienes que tirarle? ¿Cuándo viene? Mañana estoy aquí, si Dios quiere Mañana estoy aquí a esas de las once Por ahí, Sergio, lo veo Vale A ver, a ver Ahora me voy a bajar aquí Si no te dejan O veis como pega la caloja Bájate por aquí, sin caso, ¿vale? A ver, hermano Un gran beso, cariño Te quiero mucho Yo te envío un besito Bueno, así es la puerta Te amo, ¿vale, cariño? ¿Qué opinamos de Crónicas? Crónicas es un canal de bendición Un canal donde se predica el Evangelio Donde se amenizan alabanzas para el Señor Es un canal Es un canal donde aquel que lo escucha Escucha la palabra de Dios Y escucha cánticos del Señor Que al escuchar la palabra del Señor Trae descanso para tu alma Crónicas es el descanso para el alma Para mí, la experiencia de haber cantado en Crónicas Ha sido un privilegio grandísimo Ha sido de muchísima bendición para mi vida Y es una bendición Que a través de un teléfono Podamos llegar a la gente Y hacer bien a la gente Con nuestras alabanzas Con nuestras palabras Y que Dios bendiga mucho a la gente de Crónicas Sé que tú eres el que me acompaña Siempre en el camino Voy de tu mano como ya lo hiciste Con el Rey David Hoy en tu nombre seguiré luchando Contra el enemigo Sigo tus pasos Muy cerca de ti Sé que tú eres el que me acompaña Siempre en el camino Voy de tu mano como ya lo hiciste Con el Rey David Con el Rey David Hoy en tu nombre seguiré luchando Contra el enemigo Sigo tus pasos Muy cerca de ti Muy cerca de ti ¿Ya está? Pues venga, vamos a ir al video Bueno, son 21.31, es tarde, ¿eh? Así que vamos al video, venga ¿Qué música voy a poner hoy? Vamos a ver, ¿qué música voy a poner hoy? Ya estamos en directo En directo Gracias por ver el video, venga, vamos a ir al video Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No da como cantar la paguita, ¿no? Como mola Buenas tardes A Crónicas Somos el coro de la zona azul Y bueno, mi opinión Y parte de los del coro, como he estado hablando Yo a Crónicas lo veo como un plan de Dios Cumplido y llevado a cabo Para bendecir a gente Que quiere conocer a Jesús Amén Amén Bueno, así es La verdad es que sí Te saludamos desde aquí Desde Valladolid Hermano Guito Recibe un fuerte saludo Del parte del coro de la zona azul No sabes qué bien Que estás haciendo con este programa Cada vez se conectan más Y ven tu programa Y quiero decirte que sigas emitiendo Porque tu programa es de mucha bendición Dios te bendiga mucho Pues nada Deciros que es una bendición Crónicas Que a través de una alabanza A través de un mensaje A través de un niño que te bendice Y gente ha sido restaurada Pero eso siempre Por medio del Espíritu Santo Que Dios os bendiga Crónicas Y Dios os bendiga Hermano Guito Que te queremos mucho Dios te bendiga Bendiciones para Crónicas Amén Muy buenas noches Buenas noches Mira mi amigo Giles Qué bueno Qué bueno Me encanta Buenas noches Señoras y señores Qué monazo de Crónicas Qué monazo de Dios De Levi Y va a estar muy muy chulo seguro Y ya está Entonces Mira Cómo me están grabando Para documentar Un pedazo de cámara Que me están grabando Que no lo veas Pues nada Y lo dicho Solo una Y treinta y dos minutos Ya no vamos a ir Que ya es ahorita Y ya está Y deciros que Las Crónicas Vienen El jueves El jueves Estamos aquí otra vez Bueno Estamos el miércoles Hoy es lunes Estamos el miércoles Con el hermano Pichi No sé quién entra Perdonadme Y el jueves Estará Luis Molina Con El hermano Lucas Badajo Casi nada Paz Amor Libertad Y Dios Siempre con nosotros Os mando un fuerte abrazo De Las Crónicas Que Dios bendiga mucho Un beso Perfecto Maravilloso Pues nada Y a ustedes Deciros que Dios Os bendiga mucho Paz y amor Y el Señor Siempre con nosotros Muchas gracias por ver Este documental Fuerte abrazo Y parte de Witt Moreno Su equipo Fuerte abrazo